¡Gracias por ver el video! Tú y toda la comunidad que nos ven en el canal. Gracias Randy. Nuevamente estamos ahorita en el apogeo de las inscripciones de los que quieren entrar a la Universidad Tecnológica. ¿Cómo está ahorita el proceso? Así es, estamos dando a conocer nuestra oferta educativa, cómo se pueden integrar con nosotros. Los chicos están a punto de tomar una decisión muy importante, los chicos de las preparatorias. Y bueno, el propósito es darles a conocer nuestra fecha de examen de admisión. Nosotros como Universidad Pública hacemos un examen de admisión que va a ser el próximo 23 de mayo. Las fichas ya están a la venta, importante que se acerquen. Es una universidad muy solicitada, así que invitamos a los jóvenes a que cuanto antes se acerquen a nosotros. Y platicarles un poquito acerca del proceso de admisión, que es en este caso contactarnos en los medios de comunicación oficiales que tenemos, ver los documentos que se necesitan, realizar el pago de la ficha y acompañarnos directamente en nuestras instalaciones para que nosotros se las generemos, se las entreguemos. Y ya puedan presentarse el 23 de mayo a presentar este examen de admisión. Una vez que lo aprueben, ya podemos continuar con el proceso de admisión. ¿Ustedes como universidad están visitando las preparatorias, Randy? Así es, estamos teniendo justamente el 12, vamos a iniciar una feria itinerante organizada por la SEC, en donde vamos a poder ofertar todas nuestras carreras. Vamos a platicar con los alumnos, pero independientemente de eso, ya estamos teniendo, ya hemos tenido acercamiento con las preparatorias para platicarles específicamente a los chavos de alguna carrera en específico. De repente en una institución se estudia gastronomía, en otra institución se estudia informática y nosotros como universidad lo que hacemos es decirles cómo ellos pueden continuar con esa formación que ya iniciaron, que tal vez ya les gustó y cómo pueden ellos continuar con sus estudios, en este caso a nivel profesional. Te comento, Sergio, nosotros tenemos dos niveles de estudio, que son técnico superior universitario y también posterior a este ya viene la licenciatura en ingeniería. Entre los dos programas, digamos, se hacen aproximadamente cuatro años y esto quiere decir que vamos a entregar, a diferencia de otras universidades, dos títulos y dos cédulas. Entonces, pues es algo atractivo. Además de que nuestras carreras actualmente están en el modelo, la gran mayoría están en el modelo BIS, que es Bilingüe Internacional y Sustentable. Ojo para los chicos que les gusta el inglés, los idiomas, nuestra universidad a ser bilingüe, que es lo que significa BIS, Bilingüe Internacional y Sustentable. Entonces, estamos garantizando que el joven que estudia una de las carreras en este modelo, egrese hablando completamente inglés. Y no solamente eso, en la parte de internacionalización, desde que ingresa el alumno, tratamos de que se familiarice con las becas que nosotros manejamos de internacionalización, de que hagan, por ejemplo, un año en Francia, de que se vayan a Canadá, Estados Unidos. Y todo esto que te platico es, sin perder de vista, que somos una escuela pública. Entonces, damos todas esas oportunidades a los chavos y, pues, los animamos a que se acerquen a nosotros. Platíquenos acerca de las carreras que tienen ahí. Claro, con mucho gusto. Actualmente, nuestras carreras, y es importante mencionarlo, cuentan con cierta pertinencia. Es decir, logramos que nuestros chicos que egresen estén próximos a obtener su empleo. Y lo hacemos de dos formas. Para empezar, nuestros planes de estudio están tropicalizados a las necesidades del sector productivo, así como también se realiza, al final de cada periodo, por ejemplo, en este caso del TCU o de la licenciatura en ingeniería, llevan un cuatrimestre en donde los chicos hacen estadías profesionales. Diferente a las prácticas profesionales en donde los chavos van a clase y después a sus prácticas, aquí lo que buscamos es que el chico vaya únicamente a la empresa. Es un cuatrimestre completo, tanto cuando termina el TCU como cuando termina la ingeniería o la licenciatura, en donde va directamente a la empresa y es la empresa la que se encarga de evaluarlo por medio de un proyecto. Y entonces, después de ese cuatrimestre, digamos que el chico ya se ha relacionado durante cuatro meses en el lugar en donde prácticamente va a trabajar. Entonces, dentro de las carreras, por ejemplo, todas tienen este modelo, pero dentro de las carreras que podemos mencionar que ofrecemos está administración, área capital humano, también tenemos turismo. En este caso turismo tenemos dos áreas. Desarrollo de productos alternativos, que es como lo de las agencias de viajes, pero también tenemos área hotelería, todo lo que implica la administración de un hotel y lo que se lleva al interior de los hoteles. Pero también contamos con terapia física, gastronomía y justamente vamos a lanzar una nueva carrera que es mantenimiento área naval, técnico superior en mantenimiento área naval. Es decir, estos chicos que van a poder reparar motores, van a conocer más del sector náutico, que al día de hoy, Sergio, es un área muy demandada. No hay personas especializadas en eso y con base a esa necesidad es que la universidad funge como punta de ancla para empezar a tener jóvenes que egresen con esta carrera. Y bueno, dentro de las otras, te podría mencionar que tenemos, por ejemplo, tecnologías de la información. Acá en tecnologías de la información tenemos dos áreas, que es la de software multiplataforma y la de infraestructura en redes digitales. Entonces, pues tenemos ahí una vasta oferta, así es, para que los chicos se animen a estudiar. Pero, pues sí, dejar claro eso, ¿verdad? Que son carreras aterrizadas a lo que en realidad se va a necesitar en nuestro sector productivo, al menos acá en la ciudad, y que les garantiza de esta forma a los alumnos que cuando egresen van a encontrar un trabajo. Aparte, antes de finalizar, tienen su bolsa de trabajo en la escuela, ¿no? Así es, y ese departamento se encarga precisamente, en caso de que el chico que no logró en la estadía colocarse, bueno, pues nosotros constantemente estamos publicando vacantes y lo estamos dando a conocer. Así mismo, actualmente se lleva a cabo una pequeña campaña en donde damos a conocer los casos de éxito de nuestros egresados. Tenemos egresados posicionados en grandes empresas y en buenos puestos. Entonces, pues es darlos a conocer y que se animen, porque son parte de nuestro orgullo UTE. Y bueno, esta formación que damos de calidad va acompañada de educación de calidad en la cuestión del apoyo económico. Por ejemplo, manejamos una amplia gama de becas que van desde la beca cultural y deportiva, que van en una beca socioeconómica o incluso alimenticia. La universidad tiene un programa de becas alimenticias en donde le dan, en las cafeterías, a los chicos el apoyo para que puedan consumir los alimentos ahí. Entonces, todo este sistema de becas nos ayuda a que no solamente sea la educación de calidad, sino que sea accesible para toda nuestra sociedad. Ojo a los chicos que tengan ahí un buen promedio, pueden aspirar o que realizan algún deporte, algún tipo de arte. Se pueden inscribir con nosotros y pueden tramitar una beca. No, sin duda, alguna una gran oportunidad para todos aquellos jóvenes que egresan este año en las preparatorias. ¿Algo más que nos quieras agregar, Randy? No, pues Sergio, nada más comentarles que este 23 de mayo que tendremos nuestro examen, se inscriban. Si me permites, voy a compartir los datos de contacto. Por ejemplo, nos pueden ubicar en Facebook, en Twitter o en Instagram como UT Cancún. Y también en la página de internet como www.utcancún.edu.mx. Y el número de teléfono es 881-1900. Con mucho gusto les vamos a atender. Si ustedes desean, pueden hacer un recorrido por la universidad, porque la universidad está quedando muy bonita. Un trabajo que el rector actual, el maestro Julián Aguilar, ha iniciado de embellecerla de nuevas áreas, de un parque universitario que se sostiene por medio de celdas solares que tienen que ver con la sustentabilidad. O sea, es una universidad que está quedando muy bonita. Les animamos a que se apunten, a que se acerquen para visitar. Y con mucho gusto, con mucha calidad y calidez les vamos a recibir. Y no olviden inscribirse al examen de admisión para el 23 de mayo. Los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias ya escucharon. La UTE Cancún ofrece una oferta educativa muy extensa y muy agradable. Nosotros, hasta la próxima entrega.